Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gracias por continuar en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo con información útil para que puedas aplicar la gerencia en tu vida productiva y así ser más felices. Por eso, hoy estamos conversando con la gerente de mercadeo de Lee Group, que es una empresa que organiza la presencia de emprendedores en las diferentes ferias de China. Y, bueno, les invito, las personas que sintonizaron tarde, pueden luego visitar nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos, donde está toda la colección con todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Pero en esta parte sí quisiera que nos comentaran ustedes, Lee Group, cuáles son los servicios que ustedes realizan, el conjunto de servicios que tienen para todos los emprendedores en Venezuela. Sí. Bueno, además del paquete para asistir a la feria de Cantón, también tenemos el servicio Full Solution, que es la solución completa para el proceso completo de compras e importación. En ese servicio nosotros ofrecemos la búsqueda de proveedores. Allí enviamos varias cotizaciones de varios productos, eso dependiendo de la necesidad que tenga el cliente. Posteriormente se hace la auditoría de fábricas, esto es con la intención de que la persona tenga la seguridad de que la fábrica con la cual está trabajando es una fábrica que está legalmente constituida en China y va a cumplir con los estándares de calidad del producto. Si la persona tiene la oportunidad de viajar a China, nosotros podemos incluso llevarlo a esa fábrica para que los conozca y vea personalmente la calidad de los productos. ¿Ustedes tienen el servicio que he visto de, por ejemplo, un guía, traductor y toda esa serie muy importante para poderse comunicar debidamente allá? Sí, eso es sumamente importante porque a pesar de que la mayoría de los fabricantes hablan inglés, no necesariamente es muy fluido. Entonces lo ideal cuando se trata de negocios es poder conversar en nuestro idioma nativo para que no hayan problemas luego en las negociaciones. Exacto, muy importante. Bueno, quisiera que por favor repitiéramos los puntos de contacto con ustedes. Sí, nuestro correo electrónico es info arroba ligroupchina.com, nuestra página es www.ligroupchina.com y nuestro Instagram arroba ligroupchina. Mira, a través de nuestras redes sociales arroba gerenciaparatodos en Twitter e Instagram nos preguntan si ustedes dan cursos de chino también. No, aún no. Hay gente que quiere prepararse y realmente quiere saber algo de chino. Quizá más adelante, pero por los momentos no. Bueno, queremos agradecer la presencia de Ligroup aquí en Gerencia para Todos. Y bueno, que por favor siempre estén con nosotros en contacto, aún desde cualquier punto del mundo. De China, nos puedes llamar desde China. Muchísimas gracias. Un placer, gracias. A ustedes amigos, continúen aquí con nosotros en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo de emprendimiento, economía y liderazgo. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Think Tank... AXN Think Tank... AXN Think